Sé que normalmente soy muy crítico con la industria de los videojuegos y no negaré que lo hago porque hacer humor es más sencillo cuando se cuestiona algún aspecto negativo. Pero la otra razón, la que vosotros no sabéis, es que si soy tan crítico en general es porque en la vida real soy muy muy feliz. Porque soy feo y de izquierda. Bien, hoy vamos a coger una de esas historias que hay en la industria que, por supuesto, esconden una campaña de marketing. Y sí, aquí estoy yo haciendo el canelo hablando sobre ellos. Pero en realidad creo que surgió de una forma un tanto orgánica, aunque más que orgánica, en cierto modo espontánea. Y todo ha ido creciendo y dando lugar a algo muy bonito dentro de internet. La tierra de las oportunidades donde todo el mundo puede expresarse sin temor a los demás. ¡Gili! Animal Crossing New Horizons y Doom Eternal. El juego sobre pisotear a tus enemigos y el juego sobre masacrar demonios. La fortuna ha querido que dos juegos tan parecidos entre sí vayan a ser lanzados el mismo día, el 20 de marzo de 2020. Y lo que ha motivado este vídeo es la increíble narrativa que se ha generado recientemente entre las dos comunidades. Aún así, echando un vistazo, creo que todo empezó con un mensaje en la cuenta oficial de Doom en Twitter a finales de 2019, pidiendo un documental a Noclip sobre Animal Crossing New Horizons. Luego ya vino una entrevista en GameSpot de Hugo Martin, director de Doom Eternal, en el que habló muy bien sobre Animal Crossing. Pero lo mejor es lo que se ha ido generando después. Gente y más gente y algunos zumbados haciendo memes, ver a Canela con el casco de Doom o haciendo una pareja más compenetrada que Oliver Atom y Tom Baker. A mí me parece la cosa más aterradora y preciosa del mundo. Este tío, Fear of Flames, es un crack. Ha cogido uno de los primeros trailers de Doom Eternal y se ha cascado este pedazo de homenaje para Animal Crossing. En serio, cualquiera que sepa algo de editar vídeos sabe que esto tiene un curro de la hostia. Yo os recomiendo que echéis una tarde por el Reddit de Doom o el de Animal Crossing porque hay cosas maravillosas. Pero que la gente se motive y se venga arriba lo puedes ver cada día, aunque sí, sí que es cierto que hay algunos a los que se les va un poco de las manos, como al terraplanista que creó su propio cohete para llegar al espacio y demostrar que la Tierra era plana y al final terminó demostrando que la selección natural todavía existe y sigue funcionando a base de hostias. Jo, Darwin estaría orgulloso. Lo mejor de todo es cuando las cuentas oficiales de los dos juegos no tienen problemas en aprovechar para seguir creando este buen rollito dentro de las redes sociales a ojos de todo el mundo. Y sí, vale, a los dos les viene de lujo todo esto y estoy seguro de que si Doom Eternal y Animal Crossing New Horizons fueran mínimamente competencia, posiblemente no habría sucedido nada similar, pero es que, joder, es algo que debería y ojalá pudiéramos ver más a menudo. Y la verdad es que me alegro mucho por Animal Crossing New Horizons porque parece ser todo lo que la comunidad pedía y la verdad es que se merecen una alegría después del mierdazo que fue el Pocket Camp. Y todo para cosechar 131 millones de dólares que, bueno, viendo el percal de Nintendo en el mercado móvil donde se han follado a sus sagas más icónicas, pues mira, ni tan mal. Con Doom Eternal lo que me pasa es que me cuesta mucho no saltar sobre la silla como un demente y pegarme de cabezazos contra otros de mi especie. El de 2016 era un juego con un gameplay finísimo. De verdad, la escopeta era lo más satisfactorio que he probado desde hacer una pantalla perfecta en Hotline Miami, es mejor que una puerta del Sekiro. Y es que con una base tan cojonuda en ID Software lo tienen muy fácil para repetir el éxito, simplemente tienen que coger el juego que publicaron hace 4 años, mejorarlo un poco aquí y un poco allá, que si mejores gráficos, algún enemigo nuevo y dejar que se te vaya la pinza con otro arma y puedes dejarte llevar, es lo que pasa cuando en 2016 hiciste un juego casi perfecto. Vamos, todo lo contrario que Nintendo con Pokémon, EA con FIFA, Konami con PES o Activision con Call of Duty. Aunque siempre puedes coger y mejorarlo todo y hacer como Blizzard con Warcraft Reforged. ¡Suscríbete al canal! La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir, ¡eh! Y ya está.